Hola a todos, te traemos las 5 noticias más importantes de Estados Unidos y del mundo, en el espectro político para que estés enterado de todo, porque recuerda que hablamos sin censura. Amigos, el expresidente Donald Trump ha afirmado que su fiscal especial está incurriendo en un comportamiento intimidatorio hacia las personas relacionadas con la investigación. El patriota expresó recientemente su preocupación por la conducta del fiscal especial que investiga las supuestas conexiones entre su campaña y el gobierno ruso. Trump afirmó que el fiscal especial estaba incurriendo en un comportamiento intimidatorio hacia las personas asociadas con la investigación, llegando incluso a sugerir que estaban siendo tratados injustamente. Esta declaración se hizo en respuesta a los informes de que el fiscal especial planeaba entrevistar a varios empleados actuales y anteriores de la Casa Blanca como parte de la investigación. Trump calificó previamente la investigación como una cacería de brujas, y negó repetidamente cualquier vínculo entre su campaña y Rusia. Segunda noticia. La selección de Joe Biden de Jeff Zients para servir como jefe de gabinete de la Casa Blanca ha provocado una variedad de reacciones de ambos lados del espectro político. Jeff Zients ha trabajado como director ejecutivo de una firma de capital privado, director del Consejo Económico Nacional y asesor principal de Barack Obama en la Casa Blanca. Sus retiros también han elogiado su reputación de bipartidismo y compromiso, que creen que será esencial para lidiar con el clima político actual. Sin embargo, los críticos de la selección han señalado la falta de experiencia política directa de Zients en el funcionamiento interno del Congreso, lo que algunos creen que podría ser un obstáculo. Ahora por otro lado tenemos patriotas. La separación de Joe Biden de Ron Klein como jefe de gabinete es un revés considerable para su administración. Klein, quien fue el asistente más antiguo de Biden, ha sido una parte integral del círculo íntimo del presidente desde la campaña. La partida de Klein ha sido recibida con profunda preocupación por muchos en la Casa Blanca y entre el partido, demócrata en general. El liderazgo y la orientación de Klein han sido invaluables para Biden y su administración. Y si es así, ¿por qué lo reemplazan? Tercera noticia. Los seis nuevos documentos clasificados descubiertos recientemente en la residencia Joe Biden han despertado la preocupación y la indignación del público. Se dice que los documentos, que no han sido verificados por ninguna fuente autorizada, contienen evidencia de actividades altamente delicadas, aunque se desconoce el contenido de los documentos. Muchos ciudadanos han expresado su conmoción y preocupación por el descubrimiento y muchas figuras políticas han pedido una investigación sobre el asunto. Amigos, la campaña de Biden se ha negado a comentar sobre los documentos hasta el momento, pero la controversia solo ha surgido a raíz de su descubrimiento. Todavía no está claro que contienen los documentos, pero la situación ha llamado la atención de todo el país a medida que aumenta la especulación sobre su contenido. ¿Será que nos dicen la verdad de su contenido? Cuarta noticia. Mis amigos, Elon Musk, el empresario tecnológico y fundador de Chasla, siente una mayor sensación de temor por la seguridad de su familia después de exponer los archivos de Twitter. Aunque los documentos están destinados a brindar transparencia y responsabilidad a la plataforma de redes sociales, también han planteado serias preocupaciones sobre los riesgos potenciales que Musk y su familia podrían enfrentar. En una entrevista exclusiva, Musk declaró que está realmente preocupado por la seguridad de su familia. Ha pedido a otras redes sociales que tomen medidas concretas para proteger a sus usuarios de posibles daños, especialmente a aquellos que exponen públicamente las fechorías de entidades poderosas. Quinta y última noticia. Esta noticia es muy preocupante, mis amigos, porque el boletín de los científicos atómicos ha publicado la hora del reloj del juicio final. La principal coorganizadora de Doomsday Clock, Rachel Brunson, ha anunciado sobre el peligro real de una escalada a un conflicto desintegrador a nivel global. Refiriéndose particularmente en el contexto de las crecientes tensiones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Brunson afirma, el tiempo corre y el peligro es real. Ahora nos enfrentamos a una verdadera emergencia mundial. Desde mi punto de vista considero amigos, que es esencial que nos unamos para abordar estos problemas globales y trabajar por un futuro más pacífico, seguro y sostenible. Solo con una acción colectiva y una dedicación profunda podremos evitar que el reloj del juicio final se acerque, cada vez más la humanidad y a este hermoso mundo llamado hogar. ¿Y tú dime qué dices al respecto? Un abrazo para todos y Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!